Nos están observando a través de diversas plataformas a nombre del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada Hermes. Les doy la más cordial bienvenida en esta noche. Hemos decidido generar esta actividad académica con la finalidad de poder contribuir en la medida de lo posible, pues con un granito de arena en la consolidación del proceso penal de corte acusatorio. El día de hoy nos acompaña el maestro Norberto Valle Valladares. El tema que nos expondrá se denomina la teoría del delito aplicada al procedimiento penal acusatorio. Desde este momento, maestro Norberto, le agradecemos por la disposición, por la posibilidad que nos da de poder escuchar su plática y por supuesto, porque de manera genuina ha decidido compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias, maestro. Estamos sumamente honrados de poder tenerlo en esta actividad académica. Quiero quiero leerles un poquito de su amplia trayectoria curricular. El maestro Norberto Valle Valladares es licenciado en Derecho Convención Honorífica por la Universidad La Salle en Campus Ciudad de México. Cursó la maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Anáhuac del Norte en el Estado de México. Obtuvo el grado de maestro en Derecho Convención Honorífica por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad en juicio oral y proceso penal acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como el diplomado en sistema de justicia penal acusatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Campus Ciudad de México. En la Procuraduría General de la República se desempeñó como subdirector de área, adscrito a la Unidad de Proyectos Estratégicos Sistémicos en la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y participó como instructor en el Programa Integral de Capacitación 2016 y 2017, capacitando a personal sustantivo ministerial de diversas delegaciones y áreas centrales de la institución. Ha sido docente por más de 20 años a nivel licenciatura en las materias de teoría general del proceso, derecho procesal penal, derecho penal, derecho constitucional y derechos humanos. Es profesor por concurso de oposición abierta de la materia teoría general del proceso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente certificado por examen de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio, CETEC, desde el año 2013 a nivel posgrado. Ha impartido las materias de argumentación jurídica, marco legal de la empresa, derecho procesal penal, garantías y proceso penal y garantismo penal. En la Dirección de Educación Continua del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ha impartido el curso Integración de la Carpeta de Investigación. Imparte diversas materias de bloque de derecho constitucional y derechos humanos en el Instituto Nacional de Estudios en Derecho Penal AC, a nivel licenciatura, así como materias de la maestría en Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios de Postgrado. Actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público de la Federación en la Sud Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, investigando delitos federales, en particular los referidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, FURSA, el Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Postgrados, ambos en la Ciudad de México. Es una breve reseña curricular, como se los dije. Es amplia la trayectoria profesional del maestro Norberto. Esto nos da una idea de su capacidad, la cual seguramente vamos a confirmar durante la charla de esta noche. Antes, maestro, de concederle el uso de la voz, también me gustaría agradecer al maestro Itzel Rodríguez, quien fue ese enlace con usted y que gracias a él concretamos y materializamos esta actividad académica. Muchas gracias, maestro Itzel Rodríguez. No sé si quisieras dar unas palabras de bienvenida, maestro Norberto. Sí, pues agradecer al Instituto. Es un gran proyecto, es una cuestión que me honra estar con todos ustedes. Esperemos aportar en el Centro Hermes hasta Guerrero. Maestro, agradecerle la aceptación a la charla, maestro Norberto, y pues sin duda estamos ansiosos de escucharlo. Muchas gracias. Adelante, maestro Norberto. Lo dejamos con el público. Muchas gracias, su señoría Heber Fernández Nava. Muchas gracias, maestro Itzel Rodríguez. Agradezco al Instituto y al Grupo Hermes por la invitación y a quienes esta noche nos acompañan para poder compartir conocimiento. Considero que el conocimiento que no se comparte no es socialmente útil y agradezco la invitación y con mucho gusto agradeceré invitaciones futuras para poder colaborar con la comunidad de Guerrero y con todas las entidades federativas que nos puedan acompañar. Pues bien, lo primero que tengo que señalarles es lo siguiente. Con la entrada del sistema de justicia penal acusatorio no se acaba la teoría del delito. Precisamente cobra mayor relevancia y hay que desmitificar y romper esa tradición de que sin teoría del caso o sin teoría del delito no podemos complementar la labor de los operadores jurídicos en este sistema que se encuentra vigente desde el 18 de junio de 2008 y que se complementa y se materializa con un Código Nacional de Procedimientos Penales cuando se publica el 5 de marzo de 2014. La teoría del delito sigue vigente, es parte de la dinámica no solamente procedimental sino a su vez procesal penal y creo que es un bastión importante de esa gran ciencia a la cual debemos pues no solamente esta reunión sino el trabajo, el estudio, la difusión de la cultura jurídica en materia penal y me refiero a la ciencia del derecho penal. La ciencia del derecho penal como el estudio científico del delito en su parte general, es decir, lo que abarca lo que es el delito, lo que es el delincuente, lo que es la teoría de la pena y la medida de seguridad y obviamente todo el estudio de las escuelas penales, de las sistemáticas dogmática penales hasta encontrar la aplicación científica de la norma jurídica penal, el dogma penal. Precisamente a partir de que tenemos la ciencia del derecho penal, tenemos una parte muy específica y esa parte se denomina teoría del delito. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartir rápidamente son cuatro diapositivas, no quiero agotar de sus tiempos ni tampoco venir a leer, sino platicar con ustedes del conocimiento humilde que su servidor ha obtenido pues no solamente en el ejercicio como Ministerio Público de la Federación, sino como un estudioso del derecho penal. Y precisamente vamos a hablar de esta definición, pero para ello voy a confrontar dos teorías. La famosa teoría del caso frente a la teoría del delito para establecer una primera conclusión. La teoría del delito, o bueno, la teoría del caso no viene a sustituir a la teoría del delito. Son dos componentes necesarios para el ejercicio profesional del operador. Primeramente, establecer lo que ustedes ya deben de conocer, deben de comprender, inclusive aplicar, que la teoría del caso, más allá de una versión estratégica de los hechos, de una herramienta metodológica, de un plan de trabajo, de una versión de lo que cada parte conoce del asunto o del caso práctico que se dilucida en un proceso penal, es un conjunto de elementos, un conjunto de elementos fácticos, jurídicos, probatorios, encaminado, no solamente a cumplir la normatividad vigente que nos regula el procedimiento ordinario penal, sino a su vez, poder conseguir, persuadir al tribunal de enjuiciamiento, que es quien define, en definitiva, qué hacer con un hecho con apariencia que finalmente se va a traducir en un delito, y del sujeto que puede ser o no responsable del mismo. Aquí tengo que hacer la aclaración. La teoría del caso inicia con un hecho con apariencia de delito que conoce primeramente un fiscal, un agente del Ministerio Público, ya sea de la federación o de una entidad federativa, a partir de la noticia criminis, es decir, una denuncia, una querella, o un requisito equivalente, agotando lo que es la fase inicial de la etapa de investigación para poder judicializar y obtener una investigación en su fase complementaria, correspondiendo entonces, si es la decisión del Ministerio Público, en los 15 días que concede el Código Nacional, poder decidirse si suspende el proceso, si existe un sobreseguimiento total o parcial, o decide acusar. Si estamos en el entendido que decide acusar, el procedimiento continúa en su etapa intermedia, con esa fase escrita primero, y después con su fase oral, para poder complementar el procedimiento hasta llegar prácticamente a un auto de apertura a juicio oral y tener el puente para llegar a la última etapa, la etapa de juicio oral, donde precisamente tenemos ya no un hecho con apariencia de delito, sino la posibilidad de que el órgano jurisdiccional emita primeramente un fallo y posteriormente una sentencia en donde se establezca existe o no existe delito y la responsabilidad penal de quien lo comete o participa en él. Por lo tanto, la teoría del caso es necesaria. Ahora bien, no está contemplada en un dispositivo específico. No la vamos a encontrar en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, como tampoco en alguna de las constituciones políticas de las entidades federativas, sino sabemos que existe, pero más allá de que tenga un fundamento como una estrategia necesaria de litigación, en donde asumimos que la carga de la prueba es para el órgano acusador y la posibilidad de la defensa de desvirtuar no solamente las afirmaciones, sino el propio ejercicio de la acción penal del Ministerio Público. En tanto que la teoría del delito como parte de la ciencia de la dogmática penal o del derecho penal se ocupa, y esto es importante que lo podamos establecer, del estudio del delito. Es decir, ¿qué es el delito? ¿Cómo lo definimos? Encontrando definiciones no solamente legales como la del artículo 7 del Código Penal Federal que establece que es el acto u omisión de las leyes penales, las leyes que establece nuestra normatividad. Sino a su vez establecer cuál es su estructura dogmática. Y a esto me refiero porque cada escuela penal, empezando por la escuela clásica, pasando por la positiva o positivista y culminando con las escuelas eclécticas, la alemana, la italiana, como principales, y a partir de ello tener sistemáticas penales. Las famosas sistemáticas que vamos a encontrar enumeradas como causalismo clásico, el causalismo valorativo o neocausalismo que también se le conoce, un periodo negro del derecho penal en su etapa científica que es el irracionalismo penal en donde se justifica inclusive el nacionalsocialismo de Hitler, posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, la época de la posguerra, dar origen al finalismo con el exponente más importante de Welser, y llegar al funcionalismo moderado y posteriormente al funcionalismo radical. Estamos hablando de esa evolución que ha tenido el derecho penal sin soslayar la etapa primitiva, la etapa prescientífica y hacer alusión a un grande que es el parteaguas de la etapa anterior del derecho penal con la etapa científica, es decir, ese periodo de transición, establecer a César Bonesana Marqués de Becaria con su obra culminante de tratado de los delitos y de las penas como el pivote para establecer esa base científica que necesitaba el derecho penal, no solamente para proscribir la pena de muerte, no solamente para establecer la proporcionalidad de la pena, no solamente para decirnos que quien puede interpretar la ley penal es precisamente quien la elaboró, el legislador, y establecer los principios de legalidad, es decir, lo que ahora se encuentra vigente tanto en el texto constitucional como los diversos códigos penales sustantivos y a su vez recogerlos en nuestra norma procesal única. La teoría del delito por lo tanto es una parte fundamental y tiene aplicación real, no se basa en una serie de constructos teóricos, no son conceptos aislados, no es hablar de la estructura dogmática del delito y referirnos en forma aislada y sin sustento de la conducta, de la tipicidad, de la antijuridicidad y la culpabilidad, asumiendo desde este momento que prácticamente la totalidad de los códigos penales asumen esta posición tetratómica del delito y considerando, y esa es mi segunda conclusión en esta charla, que ya no debemos de ver a la punibilidad como un elemento, es una consecuencia primeramente del just puniendi que tiene atribuido el Estado de imponer una sanción penal por la existencia de un hecho delictivo y por la responsabilidad de un sujeto que participa como autor o como partícipe en el mismo, es esa imposición de la pena la consecuencia inmediata y que solamente el órgano jurisdiccional puede llevar a cabo a quien se considera responsable de haber realizado una conducta positiva o negativa y que esa conducta positiva o negativa se haya subsumido o se haya adecuado a un tipo penal en el entendido de que el tipo penal sabemos nosotros que es la descripción legal que hace el legislador de una conducta en abstracto y que a esa adecuación de la conducta a esa descripción legal denominada tipo le vamos a denominar tipicidad conducta típica que además si es contraria al derecho por vulnerar bienes jurídicos tutelados como la vida como la libertad como la integridad como el patrimonio como la seguridad nacional la seguridad pública la salud etcétera estaremos en presencia del injusto punible así lo denominan los finalistas los funcionalistas el injusto punible a quien le tenemos que emitir el juicio de reproche es decir la famosa culpabilidad establecer que un sujeto fue capaz de cometer dicha conducta típica y antijurídica por lo tanto en menos de tres minutos les he resumido los elementos positivos de lo que consideramos delito una conducta típica antijurídica y culpable y que hace posible que el estado imponga una sanción penal a quien resulte responsable de dicho comportamiento ahora bien con esta información yo lo que les puedo decir en este momento en un sistema de justicia penal de corte acusatorio como lo mencionó muy bien su señoría que no considero que sea adversarial tengo mis argumentos para ello sino simplemente un sistema de justicia penal acusatorio porque así lo dispone el propio texto constitucional artículo 20 el proceso penal será acusatorio y oral punto y seguido se regirá por los principios de publicidad de contradicción de concentración de continuidad en mediación estableciendo tres apartados el mismo precepto legal el apartado A principios generales enumerados en diez fracciones derechos de la persona imputable es decir del imputado que es el apartado B y finalmente tener los derechos de la víctima u ofendido el apartado C en donde cobra relevancia y hay que tomarlo en consideración el primer párrafo del artículo 20 en donde se establece que el proceso penal será acusatorio y oral aquí también me permito decirles lo siguiente el término acusatorio que se refiere a una separación de funciones precisamente que es la característica más importante del sistema de justicia penal acusatorio en donde si no tuviéramos la posibilidad de encomendarle a un órgano del estado que es el ministerio público esa institución histórica y además parte del derecho penal y del sistema de justicia vigente pues no podríamos tener un sistema de corte acusatorio un órgano que acusa con la posibilidad de que ese órgano judicialice ejercite la acción penal ante un órgano jurisdiccional que el propio artículo 21 establece que es el único facultado para imponer la sanción y para modificar la misma estableciendo entonces esta separación de funciones y posteriormente el término oral que se refiere como lo establece el artículo 44 del código nacional de procedimientos penales como una herramienta metodológica una forma de interactuar en las audiencias públicas a cargo de las partes con ese cumplimiento del principio de inmediación es decir que los jueces se encuentren presentes y que no deleguen en otro funcionario la función no solamente de desahogar ante ellos y valorar el material probatorio sino que estén en presencia de las partes para poder escuchar valorar ponderar y resolver sus peticiones sus alegatos sus incidentes y cualquier cuestión que deba resolverse dentro de la audiencia tercera conclusión de esta charla la teoría del delito subsume el elemento jurídico de la teoría del caso la teoría del caso decíamos que se compone de tres elementos fáctico jurídico y probatorio esa es una teoría del caso donde encontramos entonces a la teoría del delito pues precisamente como parte de esa teoría del caso en donde el elemento jurídico es la consideración de esas normas jurídicas o esos dogmas penales que se encuentran tanto en lo sustantivo como también en lo adjetivo dicho esto les voy a comentar lo siguiente tenemos teoría del delito no solamente en los códigos penales en donde se encuentra la sustancia cuando me preguntan ¿qué voy a encontrar en un código penal? voy a encontrar únicamente tipos penales penas mínimas penas máximas márgenes de punibilidad establecer quién es autor quién es partícipe establecer cuando prescribe una conducta delictiva las causas de exclusión las excluyentes de responsabilidad penal ¿qué voy a encontrar además de ello? pues precisamente un catálogo de conductas de conductas delictivas y a su vez la definición legal porque prácticamente la mitad de los códigos penales de este pacto federal denominado Estados Unidos Mexicanos tiene dentro de sus códigos una definición una definición de lo que es delito compartiendo la que ya mencioné del propio artículo 7 del código penal federal que establece que el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales eso significa que los propios códigos tanto el federal como algunos sustantivos de las entidades federativas consideran como fundamental y primordial establecer qué es el delito pero aquí lo curioso es que pues pudiéramos revisar los códigos sustantivos y encontrar precisamente ahí la teoría de delito aplicada que eso es lo que prácticamente tratamos no solamente de llevarlo a la práctica operacional quienes somos operadores entendemos que si no sabemos clasificar jurídicamente el hecho que si no podemos establecer márgenes de punibilidad si no podemos establecer el cuantum de la pena establecer cuando hablamos de un autor material de un autor intelectual de un coautor o de un autor mediato o saber distinguir entre instigador cómplice y encubridor y obviamente hablar de las tentativas punibles acabada inacabada de los concursos ideal o real fíjense que como dato curioso cuando uno se desempeña como docente en el precisamente en las materias específicas del derecho penal encontramos dicotomías es una forma que yo he revisado en donde prácticamente muchas de estas cuestiones tanto sustantivas como adjetivas del derecho penal las explicamos a través de un par un par de conceptos si hablo de un sujeto activo hablo de un sujeto pasivo si hablo de una conducta hablo de una ausencia de conducta si hablo de tipicidad hablo de atipicidad si hablo de culpabilidad hablo de inculpabilidad si hablo de antijuridicidad hablo de causa de justificación si hablo de punibilidad hablo de causas absolutorias o eximentes putativas etcétera entonces voy a poder entender que el derecho penal siempre tiene esas dos posibilidades inclusive llevándolo a lo procedimental un órgano que acusa y un órgano que defiende principalmente como lo establece el artículo 105 cuando se refiere a quienes son sujetos y partes procedimentales pero volviendo a nuestro tema que nos reúne esta noche la teoría del delito se encuentra tanto en lo sustantivo y tenemos que decirlo así nos parezca o no estemos de acuerdo con ello también en nuestra norma procesal me refiero a nuestro código nacional de procedimientos penales ahí también encontramos teoría del delito y por qué encontramos teoría del delito porque se hace una clasificación jurídica preliminar en el artículo 141 porque se hace un procedimiento específico estando en la audiencia inicial para formular imputación artículo 311 también tenemos los requisitos para que el juez de control pueda dictar auto de vinculación a proceso y lo encontramos en el artículo 316 pero también encontramos en el artículo 335 hablando específicamente de la fase escrita de la de la acusación cuáles son los requisitos que debe contener ese escrito y precisamente en el artículo 335 se establece entre ellos la clasificación jurídica del hecho así también encontramos que para que el tribunal de enjuiciamiento pueda condenar o pueda absolver cumplir con lo que dicen los preceptos tanto del 405 como del 406 respectivamente y finalmente lo que establece el artículo 410 del código nacional de procedimientos penales a los criterios para la individualización de la sanción penal permítame un momento por lo tanto quiero señalar que tenemos teoría del delito en el debate mismo cuando el órgano jurisdiccional escucha primeramente la petición del ministerio público y posteriormente cuando se concede el uso de la palabra al defensor en cuanto al debate para el control de la detención y de la retención ministerial estamos hablando de una audiencia inicial con detenido en donde el detenido puesto a disposición del ministerio público por haber cometido una conducta flagrante pues tiene que resolverse su situación jurídica como lo establece la constitución en el artículo trescientos en el artículo dieciséis y en el artículo ciento cuarenta y seis con cualquiera de sus dos fracciones del código nacional y contará el ministerio público con cuarenta y ocho horas salvo que tengamos una excepción que es precisamente ese régimen penal de excepción para la delincuencia organizada en donde el plazo de cuarenta y ocho se duplica a noventa y seis horas ahí tenemos un debate importante en donde el ministerio público no solamente se va a referir a las circunstancias de tiempo y modo lugar en que ocurrió la detención no solamente se tiene que referir a que la persona fue encontrada en flagrancia o inmediatamente después de haber cometido la conducta delictiva en un ánimo de perseguir lo material ininterrumpidamente o por un señalamiento conforme a las fracciones uno y dos del artículo ciento cuarenta y seis sino que debe establecer la calificación legal primaria original que estamos en presencia de un hecho relevante penalmente hablando y ese es el primer ejercicio en donde se utiliza la teoría del delito posteriormente si se califica de legal la detención tenemos un segundo ejercicio que es precisamente cuando el ministerio público le comunica al imputado que existe una investigación en su contra y lo hace en presencia del juez y en presencia de su defensor y también posiblemente del asesor jurídico de la víctima ofendido si se encuentran presentes y esa imputación tiene que cumplir con ciertos requisitos no solamente informarle al imputado o dice el código comunicarle de que se siga una investigación en su contra sino establecer una clasificación jurídica preliminar conforme lo señala el artículo 141 del propio código nacional de procedimientos penales en tercer lugar tenemos que establecer que el ministerio público una vez que se agotan los momentos procedimentales de la audiencia inicial es decir que se califique de legal la detención que se formule imputación que se le dé la oportunidad al imputado de declarar que se abra debate sobre las solicitudes que hace el ministerio público de vinculación a proceso y de medidas cautelares para finalmente concluir la audiencia inicial con el último momento procedimental que es el ofrecer un plazo para el cierre de la investigación complementaria informar por parte del ministerio público a ese juez de control que ha cerrado esa etapa de investigación para dar lugar al inicio de la etapa intermedia con esos 15 días que no sabemos si forman parte de la etapa de investigación o de la etapa intermedia porque parece que están en el limbo pero finalmente el ministerio público tiene que decidir y si decide acusar tiene que hacer también un ejercicio un ejercicio no argumentativo sino un ejercicio de carácter dogmático en donde también se aplica teoría del delito porque también tiene que referirse a la clasificación jurídica clasificación jurídica que si no se encuentra perfeccionada se encuentra desarrollada de tal forma que ya no podemos hablar de dato de prueba que esa es la esencia de la acusación ahora nos vamos a referir a medios de prueba a la fuente de información que permita reconstruir el hecho y en donde tenemos que hablar de un hecho relevante para el derecho penal pero que también tenemos que clasificarlo y hasta este momento me he referido en dos ocasiones a esa clasificación jurídica que es muy importante que la tomemos en cuenta porque finalmente es el producto más importante que tiene el órgano acusador que bueno tengo que decirlo así primeramente es un órgano técnico de investigación incluso con un carácter de autoridad porque lleva a cabo actos de molestia pero una vez iniciado el proceso penal se desprende de su carácter de autoridad y se convierte en órgano acusador en órgano que participa no solamente como sujeto sino como parte ahí tenemos tenemos un momento muy importante en donde el ministerio público deja de ser autoridad y se convierte simplemente en parte porque está interactuando ante el titular del órgano jurisdiccional competente y en ese ejercicio que lleva a cabo el ministerio público de acusar también tiene que clasificar jurídicamente el hecho y cuando hablamos de clasificar jurídicamente el hecho me tengo que referir a un tipo penal me tengo que referir a la naturaleza dolosa o culposa de la conducta me tengo que referir al grado de ejecución del hecho es decir se consuma o no se consuma y también obviamente referirme a la forma de intervención es decir en calidad de autor o en calidad de partícipe y si hablo de calidad de autor tengo que mencionar si es un autor material si es un autor intelectual si es un coautor o un autor mediato y en cuanto a la participación pues establecer que pueden haber variantes puede ser instigador que no es precisamente autor intelectual es partícipe en calidad de instigador o puede ser un cómplice que finalmente no es cautor pero está participando de alguna forma y la tercera posibilidad que es el encubridor tenemos entonces cuatro posibilidades de autoría y tres posibilidades de participación y eso también forma parte de lo que es la clasificación jurídica pero donde vemos más vivo la teoría del delito es precisamente en la última etapa del procedimiento penal en la etapa de juicio en donde el ministerio público y recordemos el orden de intervención de las audiencias en donde primero interviene el ministerio público en segundo lugar el asesor jurídico de la víctima y en último el defensor público privado representando los intereses primeramente el imputado en la primera etapa en la segunda que es de intermedia y en la de juicio oral ya referirnos a él como acusado representa los intereses y en ese orden intervienen en la en la audiencia de juicio lo primero que se lleva a cabo una vez que el juez de oralidad o el tribunal de enjuiciamiento individualiza las partes es pues darle el uso de la palabra al ministerio público para que exponga de manera breve y oral su alegato de apertura que es prácticamente un resumen de la acusación en donde también contamos con una clasificación jurídica del hecho y ese es el desfile la promesa de acreditar ese hecho delictivo con los medios de prueba que fueron admitidos y que ahora ya no son simples medios de prueba son las pruebas las únicas que tendrán que ser tomadas en cuenta para valorarlas en conjunto y también de manera aislada e independiente para que el tribunal de enjuiciamiento se pronuncie primeramente con un fallo y posteriormente con una sentencia una vez que he mencionado esto rápidamente pues les voy a decir que establece el código nacional de todo lo que ya compartí es decir pues que dice el ciento cuarenta y uno del código nacional si efectivamente ahí tenemos prioridad del delito y ustedes me permitirán pues no no voy a leer todo pero sí decirles que en el segundo párrafo del ciento cuarenta y uno de nuestro código nacional de procedimientos penales se establece que en la clasificación jurídica que realiza el ministerio público se especificará el tipo penal que se atribuye ese es el primer requisito para una clasificación jurídica preliminar tipo penal que se atribuye ejemplo robo ejemplo homicidio ejemplo violación ejemplo secuestro etcétera tipo penal el tipo penal muchas veces ustedes van a decirme pues con solo mencionar el artículo no hay tipos penales nominativos y tipos penales inominados lo que se sugiere es mencionar por ejemplo artículo 2 de la ley federal contra la delincuencia organizada en donde se le atribuye al sujeto que se encuentra aquí presente ser miembro de la delincuencia organizada o bien artículo 302 que se refiere al homicidio simple en el código penal federal en donde el sujeto que se encuentra aquí presente se le atribuye haber privado de la vida a la persona víctima que hoy se encuentra representada por su asesor jurídico eso es lo que tenemos que hacer tipo penal que se atribuye segundo establecer si la conducta que se le atribuye al imputado y o acusado es dolosa o culposa y eso quien lo define pues el propio código penal sustantivo aplicable tercero grado de ejecución del acto y aquí tengo que señalar lo siguiente porque ahí vemos si hay técnica o no hay técnica en los operadores que sería correcto hablar de tentativa por ejemplo de homicidio o un homicidio simple en grado de tentativa creo que lo correcto de acuerdo a lo que señala la clasificación jurídica si me refiero primeramente al tipo penal si en segundo lugar me refiero a su naturaleza dolosa culposa si en tercer lugar me refiero al grado de ejecución lo correcto es que en audiencia primero hable del tipo y después del grado de ejecución no ha invertido porque no es primero el grado de ejecución primero es el tipo y entonces lo que sugiero es que cuando estemos en una audiencia bajo los principios y bajo las características de lo acusatorio y lo oral nos pronunciemos en forma correcta primero atribuirle el tipo penal a un sujeto y posteriormente el grado de ejecución del mismo ejemplo se le atribuye a la persona que se encuentra aquí presente homicidio simple en grado de tentativa así sería lo correcto de acuerdo a lo que prevé el código nacional y de acuerdo a una técnica que se va puliendo conforme uno va llevando la práctica procedimental ahora bien es necesario nada más mencionar el tipo la naturaleza dolosa culposa y el grado de ejecución nos faltaría la forma de intervención son los cuatro datos básicos que contienen la clasificación jurídica de acuerdo al artículo 141 y esa forma de intervención ya la referí en calidad de autor o en calidad de partícipe de ahí me traslado a otro artículo importante que también es teoría del delito aplicada me refiero al procedimiento para formular imputación artículo 311 en donde se ofrecerá la palabra al ministerio público para que este exponga al imputado que se que se le sigue una investigación en su contra por un hecho que se le atribuye pero también tiene que establecer dice el precepto 311 la clasificación jurídica preliminar la fecha y lugar y modo de su comisión la forma de intervención que haya tenido en el mismo así como el nombre de su acusador esto también es teoría del delito porque eso es precisamente una de las cuestiones que tiene que cumplir el ministerio público precisamente en la audiencia inicial cuando formula imputación de ahí me paso a una de las cuestiones más importantes muy cuestionables en nuestro código el auto de vinculación a proceso que dicen algunos que es una requisencia es una pues un producto histórico de lo que en algún momento fue el auto constitucional en el anterior sistema es decir en inquisitivo mixto se hablaba del auto de formal prisión o el auto de libertad etcétera o el auto de sujeción a proceso nuestro código nacional pues no quiso desaparecer el término constitucional y mantiene un auto de vinculación que además se constituye en la cabeza del proceso pero lo importante no es esto sino lo importante es establecer que el juez de control también requiere teoría del delito y lo señala precisamente el artículo trescientos dieciséis cuando establece en la fracción tercera que de los antecedentes de la investigación expuestos por el ministerio público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito que eso es un concepto muy importante conceptos que tenemos que estudiar y profundizar el código señala hecho que la ley señala como delito pero también se refiere a tipo penal y también se refiere al delito como tal entonces son conceptos que solamente estudiando la teoría del delito podemos dilucidar tipo penal delito hecho con apariencia de delito hecho que la ley señala como delito ¿para qué? para establecer la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó y dice la fracción cuarta que no se actualice para efectos de que vincule a proceso el juez de control alguna causa de extinción de la acción penal causas de extinción que sabemos que pueden ser desde el indulto la amnistía la muerte del sujeto activo alguna cuestión de retroactividad etcétera hasta la misma pena de prisión si es la que se ha señalado por el órgano jurisdiccional de ahí nos pasamos a otro a otro artículo que es importante también mencionar el contenido de la acusación ya lo había referido nada más que ahorita pues les estoy dando la lectura para que vean que existe el contenido de la acusación en su fracción tercera artículo 335 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales que señala en particular que debe establecerse la relación clara precisa circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo tiempo y lugar así como su clasificación jurídica volvemos a este concepto relevante que va a estar presente tanto en la etapa de investigación en la etapa intermedia y en la etapa de juicio que quisiera hacer una mención importante la clasificación jurídica es propia de la función ministerial a quien le corresponde de manera priorística de manera anticipada llevar esa clasificación jurídica preliminar o no preliminar porque no quisiera hacer el señalamiento que sea definitiva porque el propio código dice que se puede reclasificar por el Ministerio Público pero también el órgano jurisdiccional lo puede llevar a cabo antes de emitir su sentencia entonces es una atribución original para el Ministerio Público pero también no quiero decir subsidiario pero sí presente para el órgano jurisdiccional si quisiéramos decir qué hace además de investigar o conducir la investigación como órgano técnico de investigación además de acusar además de exponer un alegato de apertura pues precisamente una de las funciones es que si el Ministerio Público conoce un hecho fáctico establecer si es relevante para el derecho penal o no lo es y si es relevante para el derecho penal considerarlo como su materia prima y qué hacer con esa materia prima clasificarlo tipo penal que se atribuye naturaleza dolosa o culposa grado de intervención forma de parte perdón grado de ejecución y forma de intervención como los cuatro requisitos básicos y agrega posteriormente el código algunos elementos más que ahorita vamos a mencionar con la sentencia tanto absolutoria como condenatoria de ahí nos pasamos específicamente al artículo cuatrocientos cuatrocientos cinco perdón sí cuatrocientos cinco y después al cuatrocientos seis me refiero primeramente a la sentencia absolutoria que señala nuestro código que el tribunal de enjuiciamiento tiene que señalar además de la cuestión de la fundamentación motivación la justificación qué material probatorio valoró cuál desestimó obviamente las condiciones formales y de fondo de la sentencia tiene que establecerse en la sentencia absolutoria las las causas de atipicidad las causas de justificación o inculpabilidad bajo los rubros siguientes es decir el propio código nacional nos está informando dos cuestiones muy importantes cuestiones de carácter sustantivo que son evidentemente provenientes de la teoría del delito aplicada ¿cuáles son? a contrario explicado en forma negativa los elementos del delito si me está hablando de atipicidad ya implícitamente me contemplan dos elementos positivos conducta y tipicidad pero lo refiere como causas de atipicidad y así lo señala ausencia de voluntad o de conducta la falta de algunos de los elementos del tipo penal el consentimiento de la víctima que recaiga sobre un jurídico disponible el error tipo vencible como causa de atipicidad que recaiga perdón el error tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal pero además la fracción segunda me habla de otro elemento negativo que obviamente se refiere a un elemento positivo se denomina causas de justificación que obviamente constituyen el eslabón negativo de la antijuridicidad es decir no sería contrario a derecho esa conducta típica si encontramos el consentimiento presunto si encontramos la legítima defensa o el estado de necesidad justificante o el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber me está mencionando cuáles son las causas de justificación que debe considerar el tribunal de enjuiciamiento para dictar sentencia absolutoria y finalmente el cuarto las causas de inculpabilidad hablamos ahí del error de prohibición invencible el estado de necesidad disculpante estamos hablando también de la inimputabilidad referida al sujeto activo y la inexigibilidad de otra conducta para entonces decirles lo siguiente nuestro código nacional también contempla cuestiones sustantivas y también aplica teoría del delito precisamente cuando nos habla del deber que tiene el tribunal de enjuiciamiento de pronunciarse en ese sentido considerando estos elementos negativos de la conducta delictiva en la sentencia condenatoria refiero el 406 también tiene que establecer esa teoría de la lita aplicada ¿por qué? porque el tribunal de enjuiciamiento al dictar sentencia condenatoria deberá considerar primeramente los márgenes de punibilidad pero no solamente eso sino también tiene que establecer el tipo penal que se atribuye el grado de ejecución del hecho la forma de intervención la naturaleza dolorosa culposa que ya habíamos mencionado y agrega también el grado de lesión opuesta en peligro del riesgo del bien jurídico y también se tiene que hacer referencia a algo que no podemos soslayar no solamente tendré que hablar de la parte de la clasificación jurídica que ya habíamos agotado previamente sino establecer elementos objetivos elementos subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente pero no concluye ahí también tiene que señalar si se realizó en grado de tentativa o en grado instantánea la forma en que el sujeto activo ha intervenido y si se trata de alguna forma de autoridad o participación así como la naturaleza dolosa culposa de la conducta eso como obligaciones que tiene el juzgador al emitir la sentencia firme ya sea absolutoria con fundamento en el 405 del código nacional o una sentencia condenatoria con fundamento en el 406 del propio código finalmente con esto concluyo también se habla de criterios para individualizar la sanción penal en donde el juez de oralidad o el tribunal de enjuiciamiento tiene que considerar esos márgenes de punabilidad establecidos en las leyes penales pero también la gravedad de la conducta típica y antijurídica así como el grado de culpabilidad y establecer los motivos que impulsaron al sujeto sentenciado conductas los motivos para desplegar la conducta así como las condiciones fisiológicas las cuestiones psicológicas la edad el nivel educativo las costumbres las condiciones sociales y culturales y tomar en cuenta circunstancias especiales del sentenciado con esto concluyo espero que haya sido de utilidad mi breve charla y pues me pongo a sus órdenes muchas gracias a quienes me extendieron la invitación y a quienes me permitieron compartir este conocimiento muchas gracias maestro Norberto habrá alguno de los participantes que quisieran plantearle algún tipo de preguntas interrogantes al maestro Norberto si es así por favor nada más levanten su manita virtual y le pediría al asistente nada más a percurar el audio para que pudieran plantearla la interrogante de manera directa al maestro por favor mientras mientras se animan tengo una pregunta que nos hacen llegar vía chat maestro Norberto se la planteo directamente dice de la siguiente manera desde su punto de vista es correcto que el legislador haya establecido disposiciones legales sustantivas relativas a la teoría del delito en el artículo cuatrocientos cinco del código procesal de la materia no lo creo incorrecto creo que abona a la cuestión no solamente sustantiva sino procedimental estamos hablando de un momento culminante no solamente del procedimiento ordinario penal recordando que ese procedimiento ordinario penal inicia con la noticia criminal y concluye con una sentencia firme si revisamos el contenido del artículo cuatrocientos cinco del cuatrocientos seis y del cuatrocientos diez se refiere al momento culminante tanto del procedimiento como del proceso penal que es la sentencia y la individualización de la sentencia respectivamente creo que si estamos considerando que no nos perdemos de cuál es el punto específico hablar o referirnos de la sentencia pero cuando hablamos de la sentencia y lo leemos en estos artículos vemos cuestiones sustantivas vemos cuestiones que tienen que ver con el delito pero eso no no desmitifica no le quita el valor no desnaturaliza el procedimiento ni mucho menos la intervención del órgano jurisdiccional creo que abona creo que no fue un error porque estamos también acostumbrados a seguir con nuestros formalismos jurídicos que eso es importante considerarlo porque la tendencia del derecho postmoderno o del derecho contemporáneo actual es desformalizarse dejar de ser un proceso jurisdiccional escrito o con tendencia a la escritura estamos encontrando que no solamente en materia penal en materia laboral sino prácticamente en casi todas las materias jurídicas hay una tendencia a que todos los procesos sean orales a que tengamos en cuenta que ya no vamos a contar con expedientes escritos que vamos a hacer uso de los registros de audio y video y como lo establece el artículo 17 constitucional ante la posibilidad de resolver el conflicto o seguir utilizando la forma vamos a priorizar la solución del conflicto mismo por lo tanto creo que hay que entender que el derecho está pasando por una época de transición como dicen nuestros legisladores reformas adecuaciones de gran calado de gran calibre en donde tenemos que entender que el derecho es dinámico y el derecho ya no puede seguir siendo inflexible rígido en donde lo penal no pueda tener acercamiento con el derecho civil en donde no podemos considerar pues conceptos constructos de otros sistemas jurídicos como el common law o como el sistema híbrido que existe en algunos países asiáticos principalmente en donde conjuntan como Puerto Rico o como Japón en donde hablan de instituciones de common law pero también del sistema germano románico canónico creo que el derecho permite acercamientos en el derecho penal lo estamos viviendo el derecho penal se encuentra hoy imbuido en incorporado instituciones como los acuerdos reparatorios como los acuerdos probatorios como la posibilidad de hablar de nulidades es decir instituciones que no son propiamente del derecho penal sino del derecho civil y también el derecho penal acercándose al derecho administrativo con ese derecho disciplinario o sancionador es decir las barreras existentes en las ramas jurídicas se diluyen como decía Bauman pues las instituciones sociales jurídicas se diluyen como si fueran agua amores líquidos sociedades líquidas es decir una sociedad que nos ha tocado vivirla en su contemporaneidad con contemporaneidad perdón discúlpenme que me haya desviado de la pregunta pero no creo que haya sido un error del legislador muchas gracias maestro Norberto tenemos otra pregunta ¿qué debemos entender como hecho con la apariencia de delito? eso es muy importante estamos hablando del verbo rector estamos hablando de un hecho fáctico que se compone por proposiciones es decir poder describir ni siquiera en un lenguaje jurídico en un lenguaje coloquial a quien nos escuche en una audiencia ¿qué es lo que le vamos a atribuir? sin darle un carácter técnico jurídico todavía un hecho con apariencia de ser delito es como también cuando me preguntan ¿qué significa esclarecer los hechos? pues esclarecer los hechos puede ser un estándar probatorio puede ser un objeto del proceso penal mismo en donde el artículo 2 señala claramente el objeto del código y también el objeto del proceso es esclarecer los hechos ¿y qué entiendo yo? aproximarnos al ocurrido aproximarnos a esa verdad incansable de historia de formalismo de lógica aproximarnos no es encontrar la verdad absoluta es a lo mejor una verdad relativa que asumirán cada una de las partes se harán se harán cargo de ella en el procedimiento mismo pero es exponer en su propia versión y asumiendo una teoría del caso que me describa qué fue lo que sucedió en palabras lisas y llanas el hecho con apariencia de delito es entonces describir y establecer la conducta que ahora sí regula el derecho penal para hacer ese juicio de tipicidad que es muy diferente a establecer que sea el tipo penal el hecho es una descripción de proposiciones fácticas el tipo penal es la descripción legal que se recoge en la norma de lo que el legislador quiso considerar como conducta delictiva y el delito solamente puede ser establecido por un tribunal de enjuiciamiento cuando condena no hay delito si no tenemos convicción de culpabilidad lo que podríamos tener antes del delito es asumiendo el principio de presunción de inocencia es que una persona ha sido imputada acusada juzgada y que se encuentra procesada para efectos de esperar una sentencia pero en tanto no se emita una sentencia no podemos hablar de un delito solamente se habla de delito cuando tenemos un pronunciamiento de un tribunal de enjuiciamiento que ha establecido que hay elementos positivos o bien elementos negativos perfecto maestro el licenciado Raúl López Poblano dejó su pregunta en el chat de Zoom no sé lo veo conectado aún licenciado Raúl quisiera plantearle al maestro Norberto su pregunta de manera directa para que le aperturemos el micro me apoya la asistente por favor aperturándole el audio al licenciado Raúl López Poblano así está conectado con ese nombre Raúl López Poblano por favor espero maestro esperamos un momentito nada más en lo que le aperturamos su audio a ver adelante licenciado por favor licenciado sí buenas noches maestro buenas noches tengo una pregunta o duda ¿qué es lo que estaba usted comentando sobre la audiencia inicial en este caso yo como Ministerio Público solicito una audiencia inicial abocándome el artículo 141 del Código Nacional hago la clasificación jurídica preliminar este la forma de intervención de la de la persona iniciada y este el grado de ejecución pero la juez me contesta que me faltó argumento no hice un análisis lógico jurídico y me señala que debo de de complementar el requisito del artículo 142 para poder este acordarme lo que estaba yo solicitando mi duda es es criterio de cada juzgador o es una regla para para este solicitar audiencia inicial en esos términos no me no me quedó muy clara la pregunta porque me dice usted que no cumplió con el 142 en relación al 141 usted usted es ministerio público si el 141 o sea mando mi solicitud en términos del 141 pero solicitud aquí le quiero interrumpir solicitud para citar audiencia inicial o una solicitud de orden de aprehensión o una solicitud de orden de comparecencia que fue lo que específicamente solicitó usted solicité audiencia inicial pero por qué motivo por el para formular imputación ok una citación al imputado que se encuentra libre para que se presente audiencia inicial y cuál fue el criterio del órgano jurisdiccional para desestimar esa solicitud y obviamente negársela que fue lo que le faltó me señala de que el este me faltó argumentar y realizar un análisis de los hechos que expuse dentro de mi petición y entonces me señala como lo señala el artículo 142 es que aquí lo que me queda este la duda es que si usted está pidiendo citar al imputado que se encuentra libre porque no fue detenido en flagrancia ni por causa urgente lo quiere citar audiencia inicial porque usted previamente tiene integrada una carpeta de investigación en contra de esa persona y quiere formular imputación y entonces usted hace la solicitud al juez de control en donde le refiere precisamente ciertos hechos fácticos le va a atribuir esos mismos y va a ser una clasificación jurídica precisamente con los elementos que ya mencionamos en esta charla tipo penal que se atribuye naturaleza dolosa o culposa de la conducta el grado de ejecución del acto en la forma de intervención quizás hasta el deponente la persona que depone en su contra pero hablar de argumentación para solicitar una audiencia inicial pues se me hace gravoso para un ministerio público porque finalmente esos son temas que se tendrán que discutir propiamente en la audiencia inicial además la formulación de imputación no va a ser contestada negada o admitida por el órgano jurisdiccional porque a quien le hace la comunicación es al imputado y entonces el juez tendrá que resolver en cada momento procedimental de la audiencia lo que en derecho corresponda ahí tendremos que analizar el asunto de forma muy casuística para que yo le pudiera dar un comentario más preciso y más pormenorizado de lo que usted me cuestiona discúlpeme usted con esa información pues yo lo que lo puedo decir es que no aplicaría el 142 porque el 142 habla de orden de aprehensión y de comparecencia no de citación audiencia inicial creo que si fundamentó el juez de control en el 142 así como lo expone usted fue en forma equívoca inadecuada e indebida además si de hecho yo voy a contestar le hago señalamiento al juez de que en ningún momento estoy solicitando orden de aprehensión o de comparecencia como para abocarme al 142 y solo estoy citando estoy pidiendo que se cite al imputado al indiciado para formular imputación a una audiencia inicial si ajá y en ese supuesto estoy todavía a ver que me contesta claro pues esperemos que este resuelva a favor y pues tener por lo menos la la justificación y en todo caso quien tendrá que argumentarle pues es el propio juez de control sí maestro gracias gracias a usted bien tenemos también otra pregunta en el chat la plantea Johan Froilán Cerrato Javier desea planteársela de manera directa al doctor también tenemos la manita levantada de Cristina Sánchez Johan deseas que te aperturemos el audio dice no adelante dice adelante usted plantela bien la voy a leer de manera de manera textual maestro Norberto plantea dos preguntas la primera la primera pregunta es en qué etapa o etapas del proceso penal el ministerio público puede hacer una reclasificación del tipo penal así es se puede hacer una reclasificación por ejemplo uno de los primeros ejercicios que hace el juez de control en esa audiencia de vinculación de vinculación a proceso es que escuchar la petición del ministerio público en donde expone los antecedentes de la investigación para poder acreditar la existencia del hecho con apariencia del delito y la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en él y obviamente los datos de prueba que sustentan lo anterior y bueno si el ministerio público hace una clasificación jurídica la misma puede ser reclasificada por el propio juez de control al momento en que emite el auto de vinculación a proceso gracias maestro vamos a permitir una última pregunta la la licenciada cristina sánchez tiene la manita levantada desea que le aperturemos el audio en aceptar licenciada licenciada cristina sánchez no sé si desea plantear la la pregunta adelante licenciada buenas noches mire soy el licenciado néstor estoy aquí con la licenciada cristina adelante gracias mi pregunta es la la siguiente bueno es es en torno a la pregunta que formula licenciado raúl efectivamente este respecto a lo que dice el el artículo ciento cuarenta y dos lo voy a leer para podernos entender un poquito ahí dice en la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior es decir cuando el criterio que adopta una de las ciudadanas por las cuales requiere al ministerio público que dé cumplimiento a este precepto legal es el siguiente se refiere a que no nada más debe relacionar los datos de pruebas con los que cuenta el fiscal para solicitar se cita a una persona para audiencia inicial sino que debe hacer una argumentación elementos por elementos del hecho que se le va a atribuir para esa audiencia inicial en ese sentido va el requerimiento al fiscal para que este de cumplimiento pues a lo que establece el artículo y no nada más hacer una relatoría o una relación de los datos de prueba que es lo que hace normalmente el fiscal sí aquí también tengo que decir algo no cuando se justifiquen las razones o se expongan razones es necesariamente una argumentación sino más que nada un ejercicio lógico jurídico en donde se establezca una premisa mayor y una premisa menor para poder inferir y llegar a conclusiones que es lo que muchos consideran que es argumentación aquí lo que tenemos es que hay que justificar yo como ministerio público si hago una solicitud cualquiera de que se trate ante el órgano jurisdiccional le tengo que exponer un hecho fáctico le tengo que exponer un elemento jurídico que esa es la teoría del caso que además se maneja propiamente en todas las peticiones que hacemos ante los órganos jurisdiccionales y también tenemos que precisar los elementos o el material probatorio pero al exponer estos elementos no necesariamente estoy haciendo argumentación porque además déjenme decirles algo el momento específico en donde se argumenta es hasta el alegato de clausura en donde yo hago un cierre y hago ese razonamiento lógico y jurídico en donde le digo al tribunal de enjuiciamiento esto fue lo que te planteé al inicio esto fue lo que te probé y toda vez que desvirtué lo que hizo el contrario te solicito que pronuncies sentencia condenatoria cuando se habla exponga las razones yo lo entiendo más como un ejercicio de justificar por qué pido que una persona sea citada o por qué solicito que una persona sea prendida sea capturada o comparezca a través de abuso de fuerza pública pero un ejercicio argumentativo no lo considero así creo que ahí se está extralimitando quien haya pronunciado que se tenga que argumentar lo que sí tiene que hacer el ministerio público es ser muy preciso cuáles son las situaciones fácticas que me dan lugar a esa petición segundo qué material probatorio con el estándar que sea cuento y tercero cuál va a ser la adecuación jurídica de lo fáctico a lo jurídico y mis razones que tengo por ejemplo precisar si no solicito en ese momento la petición que pueda haber una sustracción a la justicia se ponga en riesgo la vida la integridad de la víctima o que bien que el acto delictivo se siga perpetrando estamos hablando de delitos de carácter permanente creo que esa sería mi apreciación tendríamos que revisar como ya se lo había comentado al licenciado Raúl López Poblano el asunto para poder dilucidar les escribo en el chat porque ya con esto pues me tengo que despedir agradezco la invitación ahí les les coloco mi correo gracias maestro para cualquier duda académica evidentemente no puedo responder dudas laborales pero pues con mucho gusto cuestiones académicas didácticas y espero verlos pronto espero que me me hayan este les haya gustado la 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 plática y que tenga una invitación nuevamente por parte de del instituto y del grupo Hermes gracias maestro Norberto reciba nuestro reconocimiento y felicitaciones por tan buen desempeño gracias al cual se garantizó el éxito académico en esta noche gracias por su dedicación por su apertura por sus aportes y por supuesto por su valioso tiempo que ha compartido con nosotros quiero agradecer también al maestro Ixchel Rodríguez quien brindó un valioso aporte un valioso apoyo para poder concretar esta actividad académica finalmente quiero mencionar que me place también agradecer la participación en este evento de todos y todas ustedes son parte fundamental de este proyecto y esperamos contar con su presencia en próximas actividades maestro Ixchel Rodríguez no sé si quisieras despedirte de nuestro auditorio y también darle las gracias a nuestro ponente muchas gracias maestro Eber pues agradecer otra vez de nueva cuenta al maestro Norberto por el tiempo yo sé que su agenda es súper aprentada ahorita incluso pues por cuestiones laborales pues se tiene que retirar y estar al pendiente de los próximos proyectos las próximas ponencias y agradecer a todas las personas que se conectaron muchas gracias gracias maestro Norberto ojalá que en posteriores ocasiones podamos seguir contando con su participación así es muchas gracias maestro Eber maestro Shell y al público que nos acompañó esta noche les agradezco a todos y pues esperemos vernos pronto nuevamente gracias un abrazo a todos que estén bien nos vemos en una próxima ocasión gracias